Esto es Hechos Internacionales, bienvenidos al canal donde te informamos diariamente sobre las noticias más interesantes de Venezuela y el mundo. Con la nueva reforma de la ley de la Fuerza Armada venezolana propiciada por el régimen dictador, ahora se desconoce quién es la máxima autoridad del ministro de la defensa en Venezuela. Si mi gente, así como lo escuchas sobre esta situación irregular que se creó como consecuencia de las decisiones arbitrarias y nada planificadas del régimen, nos las explicará en el día de hoy un propio integrante del ejército venezolano quien ocupa un alto cargo. Y todos los detalles de la exclusiva entrevista te los contaremos a continuación. Pero antes de comenzar, recuerda compartir este video con tus familiares y amigos y no olvides seguirnos diariamente para que te enteres de las mejores noticias del país. El desastre organizacional que vive hoy la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue explicado por un alto oficial del ejército en una entrevista exclusiva donde reveló lo siguiente. Escuchen bien. En el artículo 29 que trata las funciones de la Guardia de Honor, en el numeral 4 confunden las funciones de la unidad con quien tiene el empleo y responsabilidad de ser jefe de la Guardia de Honor. El artículo 30 define que es el Ministerio para la Defensa, en el que se reitera el error fundamental de lo señalado en el artículo 3 que asigna al sector defensa, pues este artículo 30 claramente detalla que la referida autoridad es el máximo órgano administrativo en materia de defensa militar de la nación. En consecuencia, ahora no se sabe quién es la máxima autoridad del sector defensa en Venezuela. Así lo destacó el general del ejército que se tomó la tarea de hacer una revisión de la llamada Ley Constitucional de la Reforma de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada el 30 de enero de 2020 en la Gaceta número 6508. Como sabemos, esta reforma fue solicitada por el ministro de la Defensa General en Jefe Vladimir Padrino López ante la Asamblea Nacional Constituyente. La ley reformada contiene siete títulos, 20 capítulos, 192 artículos, una disposición derogatoria y 10 disposiciones transitorias y finales. En el artículo primero referido a las disposiciones generales, contiene siete capítulos y va desde el artículo 1 al 86. El alto mando militar, luego de inspeccionar detalladamente esta ley, dio a conocer información relevante sobre el tema y hoy compartiremos con ustedes. La primera pregunta que surgió en la entrevista fue la más obvia y se refiere netamente sobre el contenido. Y el general fue interrogado, ¿qué encontró en esa reforma? Bueno, en ese capítulo primero, también nombrado como disposiciones generales, se menciona que es una ley constitucional. Lo que comienza siendo de nulidad absoluta del referido instrumento, pues en el cuerpo normativo que rige la nación, no aparece definido ni establecido este tipo de ley. De igual manera, se vislumbra el interés de mezclar hechos históricos con el proyecto que viene instalando el Partido Socialista Unido de Venezuela desde hace 20 años. Ahí encontramos dos cosas ciertas. El objeto de la ley y lo referido cuando en su parte señala que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es la institución que garantiza la defensa militar. Pero, ¿eso se cumple? Bueno, ya veremos eso. Observe que en el artículo 3 aparece por primera vez la denominación del sector defensa. Este aparte contiene lo más importante de la ley o el error más evidente de la misma. En Venezuela no existe ningún documento que establezca la estructura del Estado y, en consecuencia, no se conoce qué elementos conforman el sector defensa del Estado. Pero, ¿cómo se interpreta eso? Porque es importante entender que, doctrinariamente, el sector defensa pudiera entenderse en estricto sentido o sentido amplio. El primero solo pudiera referirse a la Fuerza Armada Nacional, según los artículos 22 y 42 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En este sentido amplio, se pudiera restringir a los organismos que conforman el Consejo de Defensa de la Nación, CODENA. Es decir, a todos aquellos que se encargan de la planificación, coordinación y ejecución de las tareas para prevenir o resolver un conflicto. La Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, en su artículo 34, define qué es CODENA, mientras que el artículo 35, concatenado con el 323 constitucional, determina con precisión quiénes lo integran. ¿Qué son quiénes? Bueno, el presidente de la República, quien ejercerá la presidencia. El vicepresidente ejecutivo, los presidentes de la Asamblea Nacional, del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Moral Republicano, así como los ministros de Defensa, Seguridad Interior, Relaciones Exteriores, Planificación y el de Ambiente. ¿Cuál es entonces lo que corresponde a la Fuerza Armada? Eso lo define el artículo 3 de la Ley Constitucional de esta manera. Le asigna a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana todas las actividades de defensa sin señalar qué tipo de defensa, si la militar o la integral, la seguridad y el desarrollo integral de la nación. Tales responsabilidades violan el espíritu y contenido del título séptimo de la Constitución de la República de Venezuela, cuando desde el artículo 322 hasta el 332 ordena que la seguridad de la nación es competencia del Estado y responsabilidad de los venezolanos, configurando dos entes, la Fuerza Armada Nacional y los organismos de seguridad ciudadana. El artículo 5 de la Ley Objeto de Revisión se refiere a la definición de defensa integral, aspecto que no debía ser materia de esta ley, pues el artículo 328 constitucional ordena claramente que la tarea de la Fuerza Armada Nacional es la defensa militar. Hay algunos militares que han considerado que esa ley constitucional es un instrumento político. ¿Usted cree lo mismo? Si para ahondar más aún la intención política se amplía y despirtúa el concepto señalado en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa, relacionado con la defensa integral al incorporar la unión cívico-militar y la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos, sin tener contexto con el texto original. El artículo 6 enumera las funciones de la Fuerza Armada Nacional y le agrega dos nuevas funciones. Garantizar la prestación del servicio público de carácter estratégico del Sistema Nacional de Ayudas a la Navegación Acuática, ejerciendo soberanía, seguridad y defensa en los espacios acuáticos. Preservar, conservar y difundir la identidad nacional, así como su patrimonio histórico, artístico y cultural. ¿Qué buscan con eso? Bueno, le permite a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana formalizar la dirección del Sistema de Ayudas a la Navegación Acuática, que viene realizando a través de la Oficina de Coordinación de Hidrografía y Navegación, o China, adscrita a la Armada Nacional y, por ende, percibir ingresos de manera legal. También establece que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene como función todo lo relacionado con la identidad y el patrimonio. Se puede apreciar que esta intención es darle una connotación de soberanía a la identidad nacional. Sin embargo, ello se aleja a los postulados constitucionales de los artículos 15, 102, 121, en los cuales destaca que la identidad nacional debe ser protegida con una acción integral, prevaleciendo el ámbito educativo y el respeto de los pueblos originarios. Háblenos del capítulo 2, el de la Organización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Qué encontró allí? En el artículo 22 aparece nombrada por primera vez la Milicia Nacional como componente especial, siendo más grave el hecho que incluyen de manera independiente a los diferentes escalones operativos del sistema defensivo territorial, lo cual pudiera entenderse que las regiones estratégicas de defensa integral no son una unidad de encuadramiento de las zonas operativas de defensa integral SODI, como las áreas de defensa integral ADI, y que las mismas están bajo el mando directo del comandante en jefe. Pero, ¿entonces cómo se cumplirá el mando? Bueno, precisamente lo que afecta es la línea de mando operacional y visualizar, ya no 8, sino 24 teatros de operaciones, según el número de estados y el distrito capital, el artículo 25 incluye la zona económica especial militar. Ahora bien, existen tres tipos de mando, el operacional, el efectivo y el accidental. ¿Puede usted explicarlos? El operacional se refiere a una situación especial, que es la conducción de operaciones y específicamente se refiere a los altos grados para un teatro de operaciones específicamente. El mando efectivo se le concede al oficial efectivo y según el artículo 98, existen tres tipos de oficiales efectivos, comando técnicos y tropas, mientras que el mando accidental se concede cuando quien se encuentre en el mando de una unidad debe ausentarse de la misma por razones ajenas al servicio. Lo prudente es que el oficial efectivo de comando sea quien mantenga el mando sobre la unidad, sin embargo, desde el año 2008, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana viene de incongruencia en incongruencia, ya que desde ese momento se empezó a deambular sobre quién tenía el mando en las diferentes dependencias militares. ¿Esa situación no ha sido resuelta? La indecisión y desorden permitió que el mando de las unidades fuera asignado a los oficiales, cuya preparación estaba alejada de la conducción de las operaciones militares. Ahora se vuelve a retomar que el mando operacional es del oficial de comando, sin embargo, al revisar los artículos 121 al 125, se determina que el mando sigue siendo para el oficial efectivo de mayor graduación. Es improcedente que si un oficial de comando que nunca tuvo la oportunidad de ejercer el mando, pueda hacerlo efectivamente cuando ya ha alcanzado grados altos. Esto es una muestra del desconocimiento de la ciencia y el arte militar de los jefes que redactaron esta ley. En una próxima entrega se revelará cuál es el verdadero poder del ministro de la defensa. Por ahora, nos despedimos dándote las gracias por tu valiosa compañía. Chao, chao. Esto fue Hechos Internacionales. Chao. Chao. CC por Antarctica Films Argentina